De La Joya al cepillo, al cepillo a La Joya, La Joya tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Colgalo, Joya, colgalo! Combinación con el cepillo González Miren que no quedó muy directo Al centro del arco, entró Esquinado ¡Un golazo! Esto es semifinal, no es final Se vira en dos finales más Impresionante La Joya Hernández La pelota al ángulo super izquierdo Lo que extrañó Peñarol a La Joya Es incalculable Y encima Aguirre sacó el punta de eso Entrando Nery, La Joya Hernández Antes el cepillo, al César lo que es del César Complicado, embarullado Por izquierda o por derecha El cepillo González se rastró marca El cepillo González fue generoso El cepillo González no le tembló nada Mostró su jerarquía La pelota para La Joya La pelota entró punzante El ángulo super izquierdo de un asolado portero Sebastián Barito Está delirando el pueblo carbollero Peñarol con gol de La Joya Hernández Va a seguir peleando el campeonato uruguayo Peñarol uno, Liverpool cero Colgalo joya, colgalo Absolutamente merecido Peñarol jugó el partido como lo tenía que jugar Como una verdadera final Actitud protagónica Peñarol fue más de lo que venía mostrando Liverpool mucho menos Estiraba, buscaba los penales Es cierto que jugaba 10 contra 11 Pero cuando estaba en igualdad de condiciones Liverpool no se parecía en casi nada Al equipo ganador de la tabla anual Peñarol con un planteo acertado De Diego Aguirre que después Se descompensó un poco con los cambios Lo logró encauzar nuevamente Ya en el primer chico Había coqueteado con la victoria Lo había tenido La Joya Lo había tapado Britos Y en esta no perdonó a Abel Hernández ¿Quién? ¿Quién dijo que todo está perdido? La Joya vino a entregar su corazón Y la historia no termina esta noche en el centenario Pará, pará, que se viene Peñarol por otro gol Faltan 50 segundos Se marcó uno descuento La pelota en centro va despejando La pelota izquierda Se va escapando rápidamente Liverpool Del tanto Segundo Peñarol se juega en la ropa Despeja la pelota Hernández No sé Había falta anterior Tiene medio minuto Liverpool Para empatar Cerramos el tanto Por favor Méndez Camblón ¡Hávitar! ¡Hacemos la vida Más fácil! Coría Doce Para crecer El Peñarol Co... Chau 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 Gracias por ver el video.